El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la República. Es la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República, con el fin de facilitar asistencia legal a las personas que buscan conciliación con el empleador en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y así fortalecer la justicia laboral en el país. La creación de una comisión interinstitucional que permita abordar conjuntamente los casos de especial complejidad. Me brindará la posibilidad de colaborar recíprocamente en procesos de formación continua, sistemática y especializada que identifique las especiales condiciones de vulnerabilidad que pudiesen presentar grupos poblacionales laborales. En 2018, 5.695 casos se registraron por parte de la Procuraduría en conjunto al Ministerio de Trabajo y en lo que va de 2019 van más de 4.000, dando asistencia legal y técnica en los procedimientos relacionados con las vías alternas de resolución de conflictos. Este día es histórico, porque este día estamos armando más que un convenio, un hermanamiento de sangre, de visión y de lucha transformadora en función de los más débiles y los más necesitados, de tutelar esos derechos que han estado desprotegidos en todo el proceso histórico. El ministro dijo que en años anteriores el Ministerio de Trabajo servía a los empresarios para la impunidad. Cuando yo vine y escuchaba hacia afuera que qué opinaban del Ministerio de Trabajo, había un denominador común. Y es que acá, este Ministerio de Trabajo, siempre se arreglaban las cosas entre la parte patronal y la parte laboral con un solo ganador. El patrono ya venía solo a traer, como comúnmente dice. Vienen medicinas amargas y algunos están heridos ahorita porque estamos aplicando tutela de derechos de los trabajadores, porque estamos aplicando la verdadera justicia por quienes han estado excluidos y marginados de esa justicia. Rolando Castro asegura que es un compromiso del actual gobierno poner las instituciones públicas al servicio de la gente. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.